Escuché las golondrinas al marchar Era simple coincidencia del destino Hubo instantes que mejor quería rajarme Perdonarle y regresar por su cariño Pero pude anteponerme a los cobardes Y aunque triste, continué por mi camino Fui a parar en el rincón de una cantina Para darle rienda suelta a mi tristeza Con canciones y botellas de tequila Y a pesar de las continuas borracheras Siento en mí la desastrosa despedida Es por eso que al oír las golondrinas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa pieza entre los dioses urno de Dios Traigo el alma sobre un par de sentimientos Todavía no cicatrizan mis heridas Ese rabio me tocó en el peor momento La canción que amargan más las despedidas Rechazar a quien amé por tanto tiempo Sé que voy a lamentar lo mientras viva Es por eso que al oír las golondrinas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa pieza entre los míos es uno de ellos Hay momentos desplausos en la vida